Te equivocaste conmigo, pensaste que moriría Pero encontré otro camino, donde me pude salvar No me ganó la agonía, que me dejó tu desprecio Todavía me queda vida, para poder continuar Malos momentos que pasé contigo, que estuve a punto de quitarme la vida Después de haberme causado una herida, porque pretendes que vuelva Te has convertido en mi peor enemiga, y a pesar de eso no te causo daño Ni se te ocurra decirme algún día, que esté contigo, que es pena Sé que perdí mi tiempo, enamorándome de ti Me duele hoy en día, haberte hecho feliz Fue mi cariño puro, y el tuyo una luce gris Quiso tublar mis ojos, y todo te lo querí Malos momentos que pasé contigo, que estuve a punto de quitarme la vida Después de haberme causado una herida, porque pretendes que vuelva Te has convertido en mi peor enemiga, y a pesar de eso no te causo daño Ni se te ocurra decirme algún día, que esté contigo, que es pena Nunca me diste cariño Solo me diste tristeza, pero todo eso ha servido Para volver a empezar No puede ser mi destino, tan duro con mi nobleza Si fui tan bueno contigo, y no me quisiste amar Malos momentos que pasé contigo, que estuve a punto de quitarme la vida Después de haberme causado una herida, porque pretendes que vuelva Te has convertido en mi peor enemiga, y a pesar de eso no te causo daño Ni se te ocurra decirme algún día, que esté contigo, que es pena Sé que perdí mi tiempo, enamorándome de ti Me duele hoy en día, haberte hecho feliz Fue mi cariño puro, y en tuya una nube gris Quiso nublar mis ojos, y todo te lo creí Malos momentos que pasé contigo, que estuve a punto de quitarme la vida Después de haberme causado una herida, porque pretendes que vuelva Te has convertido en mi peor enemiga, y a pesar de eso no te causo daño Ni se te ocurra decirme algún día, que esté contigo, que es pena Malos momentos que pasé contigo, que estuve a punto de quitarme la vida